Ahora si, los dueños del swing, pa' que sepa, brother A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esta negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esta negra tiene swing Y tiene swing, y baila, swing, y goza, swing, que lindo Swing, y tiene swing, y baila, swing, y goza, swing, que lindo Swing, Swing, Swing Y tiene swing, y baila, swing, que lindo, swing, y goza, swing, y baila, swing, que lindo Swing, 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 Swing Y baila, swing, y goza, swing, con mucho Swing, Swing, Swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Su, su, su Yo de ingrasa, ahí si hay su, y Pa' candy Y tiene, swing, y baila, swing, y goza, swing, que lindo, swing, y tiene, swing, y baila, swing, y goza, swing, con mucho, swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, 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 swing, y baila, 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 a la derecha, 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 a la dere Bomba Rosario